Aquí tenemos una inversión de $1,500 dólares, al 8% de interés y a dos años plazo, y el retorno de nuestra inversión sería de $1,749,60. Además de las herramientas de tabla de datos o buscar objetivo, también tenemos otra herramienta bastante útil para realizar análisis financieros, creando distintos tipos de escenarios, y de esa manera tomar la decisión correcta en cuanto a una determinada inversión a emprender. Podemos crear los escenarios que nosotros queramos, sin embargo en este ejemplo haremos tres. Así que nos dirigimos a la pestaña datos y en el grupo herramientas de datos que ya conocemos, seleccionamos la opción análisis de hipótesis y damos clic en administrador de escenarios. Nos aparece el siguiente cuadro de diálogo, en donde damos clic en el botón agregar. En la siguiente ventana nos solicita la información relacionada con el escenario a crear. En primer lugar nos pide el nombre del escenario, el cual vamos a nombrar como inversión 1. Ahora nos pide las celdas cambiantes. Borremos esto ya que esta celda no viene el caso. Seleccionamos la celda C2, que pertenece a la tasa de interés, y la celda C3, correspondiente al periodo de capitalización. Luego nos pide un comentario, el cual vamos a dejar por defecto. Y por último nos pide la protección del escenario. Eso también lo dejaremos por defecto. En esta otra ventana nos pide que introduzcamos el valor para cada celda cambiante. Dichos valores son a nuestro criterio. En esta inversión 1, que así le hemos puesto de nombre a nuestro escenario, dejaremos los datos de la tasa de interés y el periodo de capitalización sin modificar, ya que los datos que tenemos actualmente representan nuestra inversión 1. Damos clic en agregar, y con ello ya tenemos registrado nuestro primer escenario. Procedamos con la inversión 2. Escribimos inversión 2. Las celdas cambiantes ya las tenemos seleccionadas. Damos aceptar, y en la tasa de interés pondremos 0.11. A 10 años, damos clic en agregar, finalicemos creando el último escenario. Escribimos inversión 3. Damos clic en aceptar, escribimos 0.15 en la tasa de interés a 15 años, damos clic en aceptar. Observen, ya tenemos nuestros 3 escenarios creados. Seleccionamos la inversión 2 y damos clic en mostrar. Vean cómo cambian los valores con respecto a nuestra inversión 2. Seleccionamos la inversión 3, damos clic en mostrar, y así sucesivamente podemos ir probando uno a uno los escenarios que hayamos creado. De esta forma, podemos analizar qué tipo de inversión nos conviene más y tomar la decisión adecuada. Los escenarios los podemos eliminar, modificar y combinar con otras hojas de cálculo, ya que los escenarios pertenecen a una hoja de cálculo en particular. Si creamos otra hoja y queremos utilizar dichos escenarios, pues el botón combinar nos ayuda a ese propósito. Ahora bien, el botón resumen nos ofrece una mejor manera de analizar nuestros datos. Damos clic en resumen, y tenemos dos opciones. La primera se refiere a un resumen simple, y la segunda a un informe de tabla dinámica de escenario. Ya que los datos son mínimos, pues nos conviene más seleccionar la primera opción, ya que las tablas dinámicas son más útiles con grandes cantidades de información. Seleccionamos la celda de resultado, es decir, la celda C4, la cual corresponde al valor futuro. Damos aceptar, y automáticamente se crea una hoja de cálculo nueva, con el nombre de resumen de escenario, en la cual podemos analizar de manera práctica las tres inversiones que establecimos previamente. Veamos lo que dice la nota. La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes, en el momento en que se creó el informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de cada escenario se muestran en gris. Muy bien, hemos aprendido cómo utilizar la herramienta escenarios para analizar información financiera cuando lo necesitemos en un determinado momento.